¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Perci Ferry y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Kid Voodoo Satirología Oye, ¿suena bien? ¡Bien! Ahora el Kid Voodoo, ¿su video? El video es el maldito arranque ¡Oh! Un poquito cierre Le gusta el vibe del video Voy a cerrar un poquito Ahí está Ahí está ¡Oh! ¡Lorpe Corazón! Entró totalmente diferente ¡Loquísimo! Sí, súper banano Me gustó ver ¡Lorpe Corazón! ¡Lorape Corazón! ¡Sí! ¡Yo le llego con la señal de esa fe! ¡Sígueme bailando! ¡Tirando una foto! ¡Pa' que te suba la verdad! ¡Ojó! ¡Un témébilla acá! ¡Pá' que te suba la red! ¡Pone mi que acá! Me gusta su jugada, si, si, estaba acá, no, estaba acá, no, si, muy chulo Bien, me gusta el beat de flow solid, no, perdón, flow adheral, ni la escuché de los sonidos atrás, mira, pero más sutil, más sutil, está marcado como, pero algo así a decir, una mezcla, que vas a decir, también, sí, me gusta el tema La Buta, la Buta, la Buta, la Buta, la Buta Es un corazón, es un corazón, un corazón, te imaginas la voz de María de Saray Buenas tardes Ging geven la haría pero... Escúchame, está bueno. Está muy bueno, muy intenso, ¿verdad? Diferente, me gustó que trajo otra idea de cómo presentar la canción. Desde el ínter nomás es como que entra diferente los sonidos. O sea, obviamente la gente dice, no, pero el reggaetón ya está súper usado, nada es nuevo, pero la forma como lo presentas es lo que puede marcar la diferencia. Todo usado, pero juega con eso de alguna manera que ahí no lo hacen tanto. Y le quedó bien. Oye, algo está bueno, todo lo que he hecho que hubo me parece perfecto, pero el beatmaker está, no sé quién ha hecho el beat. Todo con lo que jugó, la pegó. This beat, muy bueno, ¿pa qué? Muy bueno. Duro. Me encantó. Duro, buen tema. Qué buen tema. ¿Te imaginas esto en una... cuando en el cante la gente se va a recontraperar? Brutal. Se recontrapera. Para mí... El video también me gustó mucho. Sí. En general, sí. ¿Qué dices tú? No fue tan... o sea, como que... No fue tan de... como tanta producción el video, pero la edición lo hicieron muy bien. Me gustó. Igual siento que es un buen tema. Me gustó. Me grabé a Sile. Yo también me lo grabé a Sile. Me grabé a Sile. Me gustó. Se prestó. Y hace rato que no he escuchado el kit do, me gustó que saliera con algo así como esto. Como que fuerte igual, ¿no? Sí, sí. Con su voz que es melódica, con un mil pesado, le quedó criminal. Pero bueno, canta muy bacano el kit do. ¡Gracias!